José Ángel, muy buenas tardes. Los saludo y les informo que esta mañana se dio a conocer el dictamen de ingreso al calendario que arranca este miércoles en la Universidad de Guadalajara para estudiar una licenciatura. Roberto Rivas Montiel, quien es el director de control escolar de la Universidad de Guadalajara, dijo que fueron admitidos cuatro de cada diez solicitantes. La cifra total es que treinta y siete mil novecientos seis jóvenes presentaron su examen para cursar una carrera y fueron admitidos quince mil ciento ochenta, veintidós mil setecientos veinticinco, pues no fueron admitidos en este dictamen de ingreso y esto significa un cuarenta punto cero cinco por ciento. Roberto Rivas Montiel dijo que esta cifra prácticamente es como el promedio que puede darse de toda la administración que está por concluir, de tal forma que la Universidad de Guadalajara cumplió con la meta establecida para el sexenio que concluyó, que es el calendario escolar dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, que establecía que la Universidad de Guadalajara y las universidades en el país tendrían que admitir por lo menos a cuarenta por ciento de sus solicitantes. Por ello, Roberto Rivas Montiel dijo que se da cumplimiento a las metas trazadas en el Plan Nacional de Educación. Las carreras con menor demanda fueron las licenciaturas a ingenierías, también en periodismo, entre ellas también la teleinformática, geofísica, diseño molecular de materiales. En estas carreras hay espacios disponibles, en total son setecientos cuatro los espacios disponibles en centros universitarios metropolitanos y también en los regionales. Poco más de cien están aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en carreras sobre todo del CUSEI, como son la ingeniería en diseño molecular de materiales, la ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores, así como en la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento. Son algunas de las opciones que aún tienen espacio. Quienes no fueron admitidos y tienen interés en ingresar a otra carrera, solamente tienen el día de hoy y el día de mañana para hacerlo en línea o presentándose al centro universitario al que buscan cambiarse. En contraparte, las carreras con mayor demanda, en las diez carreras con mayor demanda en la Universidad de Guadalajara, hay una variación respecto de lo que tradicionalmente se tenía. Roberto Rivas Montiel dio a conocer que estas diez carreras normalmente implicaban cincuenta y cinco por ciento del total de los aspirantes. En esta ocasión bajó a cuarenta y cinco por ciento, lo que pone en evidencia un aspecto positivo, que poco a poco los jóvenes buscan las carreras menos tradicionales, sin embargo, pues todavía es una cifra muy alta. Por ejemplo, las voy a mencionar de mayor demanda hacia abajo, médicos, cirujano y partero aspiraron cuatro mil quinientos sesenta y cuatro jóvenes a abogado dos mil doscientos sesenta y tres. La licenciatura en enfermería tuvo mil ochocientos aspirantes, en contaduría pública mil quinientos ochenta y siete, psicología mil cuatrocientos sesenta y uno, negocios internacionales mil cuatrocientos cuarenta y ocho, y las que le siguen son administración, cirujano dentista, veterinaria, isotecnia y licenciatura en nutrición. Roberto Rivas Montiel, en total la Universidad de Guadalajara, tiene una oferta de ciento veinte programas distintos en toda la red universitaria, así que poco a poco las carreras que en esta ocasión son nuevas, por ejemplo, que tienen baja demanda porque todavía no son muy conocidas, son las de diseño molecular de materiales y la ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores. Poco a poco dice Roberto Rivas, una vez que los alumnos van conociendo los nuevos programas, se va corriendo de voz en voz, aunque señala que también es importante que la propia Universidad de Guadalajara haga difusión de las ventajas que tienen carreras que son diseñadas para el futuro próximo. Son los datos que se dieron a conocer este día con este dictamen. Quienes resultaron admitidos tienen que hacer la distinción rápidamente porque este miércoles comienzan los cursos, en algunos casos, de inducción y las clases en la mayoría de los parteles universitarios. Otro dato es que este miércoles arranca actividades de la preparatoria número veintidós con más de quinientos espacios en primer ingreso. Esta preparatoria se localiza en lo que tradicionalmente se conoce o se conoce como las fiestas de junio en Taquepaque y en un futuro, ya que la línea 3 esté en funcionamiento, justo en ese punto va a operar una de las estaciones. Así que, muy cerca del nodo Vial Revolución, se localiza esta prepa veintidós que el próximo miércoles abre sus puertas. Es mi reporte. Pues mucha información la que nos has presentado en torno a los admitidos. Te iba a preguntar cómo le fue a la carrera de periodismo y se repitió lo que sucedió el semestre pasado. Lo que llegaría o pudiera preocupar a una sociedad, creo, Nacho, es que las ingenierías también tuvieron algún vacío, algún desinterés por los jóvenes cuando nos han dicho que ahí está el futuro de una nación o gran parte del futuro de una nación. Entonces, todavía hay espacio en ingenierías, ¿verdad, Nacho? Así es. Hay, digamos, dos ingenierías, tres ingenierías. En ingeniería geofísica hay diez lugares. En ingeniería, en instrumentación electrónica y nanosensores hay tres espacios. Y también en la ingeniería, en diseño molecular de materiales hay doce lugares. En periodismo también hay espacios, ya que solamente siete personas aspiraron a ingresar a esta carrera. Bien. Gracias, mi Nacho. Buenas tardes.